...que va al baile, sigue Viola solo, estaba Castro, le va a caer a Gio, desenfunda, sigue Moreno, que linda bola, habilitado, está bien, y gola, gool, Viola, gool, sí, 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 de Racing, gool, de Racing, toda de Gio, gol de Valentín, Viola, un... Acá está Viola, pelota para Moreno, cerca del área, ahí lo pedíamos, porque ahí, miren lo que hace, una genialidad, un pase cortado, con toda la defensa de Corona en fila, Viola sabía quién tenía la pelota y a dónde podía ir, fue a buscarla.